La justificación. Martín Lutero hace 500 años descubrió, leyendo Romanos y Gálatas, la gran doctrina de la justificación. Y así empezó la gran reforma. La justificación es una de las grandes doctrinas que significa la respuesta de Dios a la fe genuina por medio de la cual simultáneamente Él perdona nuestro pecado, declara que nuestro estado legal es perfecto y sin pecado, y nos da crédito por la vida recta que vivió Jesús. En la Biblia, en Gálatas 2, 16, dice, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Mira, si tú y yo empezamos a pensar en cómo estamos delante de Dios, si entendemos que Dios ha dicho que la paga del pecado es la muerte, o que si nosotros obedecemos las leyes de Dios, viviremos, pero si no obedecemos las leyes de Dios, pues moriremos. Si entendemos que Adán y Eva solo pecaron una sola vez y fueron ya excluidos, echados del paraíso, separados de Dios. Si entendemos que el diablo mismo, Satanás, fue echado del cielo por haber desobedecido una sola vez, pues mira tu vida y miramos nuestras vidas y la cantidad de veces que hemos desobedecido a Dios. O sea, que somos culpables de haber desobedecido las leyes de Dios desde que hemos nacido. Si empezamos a hacer la matemática, si empezamos a sumar las veces que hemos pecado, y si por un solo pecado, o sea, por una sola mentira, ya no merecemos entrar en su santa casa, en su casa bonita y perfecta. Pero si empezamos a añadir, no solamente pues las mentiras y los rencores y las inmoralidades sexuales y el odio o la soberbia, lo que está escrito en nuestro libro, en el cielo, cuando ese libro, cuando Dios lo abre y nos juzga según lo bueno y lo malo, ¿quién será justificado delante de Dios? ¿Quién ha vivido una vida limpia y recta y perfecta delante de Dios? Pues nadie. Imagínate el castigo que espera a una persona que desde pequeño hasta el día de su muerte ha pecado continuamente. Pues la justificación es la solución de este problema tan grave. Cuando Cristo vino, pues Él vivió la vida perfecta que tú y yo no hemos podido vivir. Él, cuando subió esa cruz, todo el pecado, eso es lo que Cristo hizo. Cuando pensamos en el amor de Dios, pues pensamos en la justificación porque Cristo, lo que Él hizo por nosotros es sorprendente. Él dijo, dadme vuestro pecado y yo os voy a dar mi santidad. Déjame recibir el castigo que vosotros merecéis y yo os voy a dar todo lo bueno y todo el bien que yo he hecho. ¿Qué pasa? Que Cristo murió en esa cruz y nosotros cuando venimos a Él en fe, en arrepentimiento, Él está dispuesto a hacer lo siguiente. Que delante del Padre declararte inocente o no culpable como si nunca hubieras pecado, borrar todo tu pecado y no solamente limpiar y borrar todo el pecado y borrar los pecados que hay en el libro en el cielo, sino llenar tu cuenta, digamos, llenar tu vida con la santidad de Cristo. O sea, que delante de Dios, no solamente en el futuro, sino ahora mismo cuando venimos a Cristo en fe y por fe, pues Él está dispuesto a declararnos hoy inocentes. Hoy está dispuesto a limpiar y borrar todo el pecado y hoy está dispuesto a llenar nuestra cuenta con su santidad. Y yo estoy ahora delante de Dios justificado. ¿Porque yo soy una buena persona? No. Porque me he vestido de Cristo. Porque tengo a Cristo dentro. Porque Él es el que me ha justificado. ¿Y cómo puedo recibir esto? Pues lo puedo recibir por medio de la fe. Y la fe significa que estoy dispuesto a renunciar lo que es mi vida, renunciar mi pecado y abrazo y corro hacia la cruz. ¿Sabes? El otro día alguien me dijo, pues, ¿qué tengo que hacer? Digo, bueno, si sabes correr, es lo único que puedes hacer. Y seguro que sabemos correr porque desde pequeños somos expertos en huir y correr, pero no hacia Jesús, sino la otra dirección. Pero si podemos correr ahora hacia Cristo, hacia la cruz, ve a la cruz, abraza la cruz, clama a Cristo, pide misericordia y esa misericordia vendrá a tu vida. No por tus buenas obras, no por orar tanto, no por ir tanto a la iglesia, no por diezmar, sino por fe. Nos vestimos de Cristo. Somos justificados por la fe. ¡Gracias!